Desde la explanada de los héroes, miles de mujeres se manifestaron para exigir más derechos, una sociedad con mayor igualdad y un alto a la violencia de género. A través de redes sociales, la colectiva organizadora Asamblea Feminista de Nuevo León convocó a dicha marcha. A partir de las 5 de la tarde, se comenzaron a realizar diferentes actividades culturales como batucada y bailes, seguido de mujeres diciendo, ni una menos, vivas las queremos, justicia, mujeres unidas jamás serán vencidas. A las 7 de la noche, comenzó el recorrido desde la calle Zaragoza. Se observaron mujeres de todas las edades, ideologías y sectores unidas con el fin de visibilizarlas. La colectiva Rodada Feminista informó que el año pasado participaron más de mil mujeres. En cambio, en 2020, antes de que la pandemia por COVID-19 comenzara en la entidad, al menos 15.000 féminas marcharon para reclamar sus derechos. En Ciudad de México también marcharon 75.000 mujeres. Shirley Hernández, Noticias 28.